¡Gracias! El 5, Uri Geller, trata de hacer la delantera, el periodista, estirar la cabeza, lo sigue Lepa, adentro viene corriendo el 1, Granchi campeón, 3 cuartos de cuerpo viene corriendo el competidor, escajo, medio cuerpo por fuera, el 1 a Rey manda a la cabeza, muy corajudo, 3 cuartos de cuerpo adentro, para Itmaster, 2 cuerpos por dentro, corre, Anstopabol, 2 cuerpos abiertos, Imperigual, a 3 cuerpos, cierra marcha, Uri Geller en los últimos, 820 adentro, el puntero se escajo, 3 cuartos de cuerpo, lo sigue por fuera, el periodista, medio cuerpo adentro, Granchi campeón, a la cabeza, Le Barbar, al pescuezo viene corriendo, rey manda, 3 cuartos de cuerpo, muy corajudo, cuerpo y cuarto abierto, en Stopabol, a la cabeza, para Itmaster, al pescuezo por fuera, Imperigual, a varios cuerpos, corre, Uri Geller en los últimos, 520, vienen peleando, abierto, Le Barbar, adentro, corre, escajo, en el medio, el periodista, cuarto por dentro, Granchi campeón, abierto, lo hace el competidor, Reymanda, comienzan a volcar el codo desde la octava, ya están en la recta final, vienen peleando, por fuera, Le Barbar, adentro, corre, escajo, adentro, lo hace, Granchi campeón, por fuera, Reymanda, los últimos 250, Le Barbar, afuera, adentro, corre, Granchi campeón, tercero, Reymanda, los últimos 120, abierto, Le Barbar, adentro, descuenta, Granchi campeón, por fuera, lo hace, el competidor, Reymanda, los últimos 40 metros, vienen peleando, abierto, Le Barbar, por dentro, corre, el uno, Granchi campeón, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.